Scorn es un dragón malévolo y cruel. Residente de Club Pending, y actual enemigo de la población en la isla de Super Club Pending. Hace mucho tiempo, la isla contaba con cinco tribus que estaban unidas en la armonía, pero luego surgió de las tinieblas Scorn, tras que Gariana lo hiciera accidentalmente con un hechizo. Él dividió las tribus y se hizo llamar el rey de la isla. Hizo que se esparciera el miedo entre las tribus para que todos lo sirvieran a él, e hizo traer nubes negras y hacer que se esparcieran a toda la isla. Al conquistar la isla atrapó en una nube de oscuridad, el reino de los cielos un lugar que no aceptaba a Scorn y que podía controlar las nubes del cielo. Al conquistarlo gobernó la isla desde la montaña del infortunio. Pero una banda de héroes que incluía miembros de todas las tribus, lo derrotaron con la espada del trueno. La paz volvió a la isla de Super Club Pending, pero los héroes sabían que Scorn podría volver, y les advirtieron a la isla que si volvía Scorn, la espada del trueno no podría vencerlo, y que tendrían que unirse y conseguir nuevas armas para derrotarlo. Hizo su debut en la fiesta medieval 2017 Scorn, volvió de las tinieblas y convirtió a la isla en una época medieval. Se puso al mando, y transformó todo en una pesadilla. Pinguinos reunieron las orbes mágicas para derrotarlo y fueron a la batalla. En la fiesta medieval de este año pasó a ser un vendedor capitalista, y además también podemos enfrentarlo en un combate amistoso, pero que resulta ser un gran desafío mucho más difícil que la fácil batalla contra el gordo rey Axelot. Curiosidades. Su creadora es Gariana. Es un rey tirano y muy peligroso. No se le conocen aliados, hasta el momento. Un mueble está basado en él, que es la estatua de Scorn. Al derrotar a Scorn, se convierte en una chispa blanca masiva antes de que desaparezca. Si tienes más dudas, opiniones personales y teorías sobre este dragón, me gustaría que las compartieras mediante un comentario. Deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte de futuro contenido. Feliz día y hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!